Música Bienvenidos a esta universidad pública en la casa de la militancia. Bienvenidos a una carrera como la carrera de periodismo deportivo. Fíjense ustedes que es sintomático que sea la primera y todavía la única carrera en una universidad pública. Es maravilloso el periodismo. No existe que yo sepa una actividad que relacione tanto la ética con la estética, con las ganas de cambiar el mundo. Y ustedes dirán, pero el periodista deportivo cambiamos hasta con una buena metáfora dentro de un comentario deportivo. Un título en un comentario, una manera de encarar un comentario, una forma de embececer desde todos los lugares se puede embececer la vida. Pero nosotros tenemos la oportunidad permanentemente. Es una oportunidad que nos permite ser tan éticos como queramos, porque ese es el desafío. Tan estéticos como aprendamos, porque el desafío es no solamente nutrirnos de la historia del fútbol, de todos los deportes, sino que estamos desarrollando una posibilidad de comunicación y de dar muchísimo más alta que el comentario de un gol. Algún día van a decir, yo me recibí de la tecnicatura que se hizo en un ex centro clandestino y luego dirán, soy profesional, periodista, que relatamos constantemente parte de la historia, pero pues dirán, yo salí y me educaron en un lugar donde se educó para la muerte, se aplicó la muerte, pero yo tuve el privilegio de que en algún tiempo, en el tiempo de Néstor Kirchner, en el tiempo de Cristina Fernández de Kirchner, me educaron en un lugar que fue para la vida, que me educaron en un lugar donde me permitieron tener una herramienta para el futuro. Ojalá que el resultado sea el que todos esperamos, que dentro de unos años tengamos mejores periodistas deportivos que puedan empezar a correr y dejar de lado a los íconos malditos del periodismo deportivo como los José María Muñoz, como los Aldo Proyecto, como los Horacio Pagani, que todavía siguen creyendo que el periodismo deportivo es el que fogonearon durante la época de la dictadura. Ustedes están sentados en un lugar donde defensoramos gimnasios, en un lugar donde muchos de los marinos que participaron en el terrorismo de Estado se preparaban físicamente, no para defender ese derecho humano fundamental que es el derecho a la vida y practicar deporte, sino se preparaban para matar, para participar de las torturas, de los secuestros, de los grupos de tarea, para hacer inteligencia. Y hoy, en este lugar, nosotros estamos abriendo una tecnicatura que va a formar a compañeros y compañeras para que puedan analizar justamente el deporte, para que puedan comunicarlo. Y por eso, cuando nosotros hablamos de resignificar los espacios, estamos hablando de esto. Estamos hablando de poder darle otro funcionamiento al que tenían los lugares, poder darle vida. Al principio, cuando uno entra, yo no había entrado nunca acá. Cuando uno entra de afuera, siempre me generó como un lugar siniestro, ¿viste? Mirándole de afuera, no. Y ahora que están acá dentro, viendo la buena onda de la gente, cómo está recuperando este espacio, es buena vibra eso. Me sentí muy orgullosa de empezar acá, porque, bueno, es la primera vez que entro a una facu y, bueno, lo que representa estar acá, bueno, yo, mi hermana es, el padre está desaparecido, no justamente no estuvo acá, pero es una emoción y un orgullo y que espero que sea el camino para seguir haciendo lo mismo con otras carreras y acá como en los otros centros. Estoy muy contento, estoy muy contento porque veo, yo tengo 54 años y me dio impulso para volver a estudiar y poder seguir, algo que siempre quise hacer y, bueno, al ser gratuito, me dio muchas ganas de comenzar. En nombre de todas las cooperativas y de todos los cooperativistas, voy a hacer algo, insisto, del privilegio, le voy a entregar a la becana las llaves de las aulas que acabamos de inaugurar. Hoy me llevo la energía de ustedes también, la energía de los sueños de ustedes, de las posibilidades que se les abren a partir del próximo lunes, de escuchar radio cada vez más soñándose como partícipes o de leer un artículo soñando con que alguna vez va a estar la firma de ustedes al pie de esto. O imaginándose también como alguna figura de la televisión, soñándose, viéndose en una actividad maravillosa como es esta y que para nada cuando se la ejerce desde el deseo permanente de aprender y de mejorar el mundo, el mundo que habitamos, es también una profesión muchísimo más noble y mucho más importante que aquella a la que por no estudiar como estudian ustedes, la destinamos en alguna etapa del periodismo deportivo cuando los periodistas deportivos éramos un poco el último orejón del tarro.